Sí, buenos días. Es un operativo médico dirigido a toda la comunidad. Por las necesidades que hemos visto, la Iglesia entiende que no solamente proporciona alivio en lo espiritual, sino que como Jesús está interesada en el ser integral. Y la salud es parte importante de la vida del ser humano. Gracias. 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 Gracias.